Porque todo lo que pasa en Santa Cruz, pasa por www.mediaticadigital.com.ar Bueno compañeros, mi disculpa porque estaba por cerquita del cerco hablando con algunos compañeros y escuchando, realmente escuchando atentamente el discurso de la compañera que recién habló el discurso de la compañera que recién habló, que realmente me emocionó mucho el tono de voz que usó esa compañera. Sinceramente en nombre de todos los trabajadores municipales estamos nosotros con mucha alegría compartiendo esta jornada histórica por cierto, hace muchísimo tiempo que los trabajadores municipales y los trabajadores en general no veíamos este tipo de acción, este tipo de acto. Pucha que emoción que fue pegar la vuelta a la manzana, encontrar en vez de llegar a esta esquina y ver como del otro lado de la calle las columnas seguían avanzando. ¡Y ya lo ve! ¡Y ya lo ve! ¡Y ya lo ve! ¡Es paralicia que lo mira por TV! ¡Y ya lo ve! ¡Es paralicia que lo mira por TV! Permítanme, permítanme compañeros decirles que nosotros quienes circunstancialmente nos toca ser dirigentes muchas veces y esto en las charlas que hemos tenido dentro de la mesa de unidad sindical cuando uno va tratando en su sindicato de base de armar la marcha, ver si todo va a salir bien y nos quedan a veces las dudas y pensamos cómo irá a salir, cómo irá avanzando y hasta el último minuto nos quedan esas dudas yo en nombre del resto de mis compañeros de la mesa de unidad sindical les digo que estamos emocionados ustedes no se imaginan hasta dónde porque hasta que los hechos no se consuman no podemos salir a medir porque el verdadero motor de la lucha somos los trabajadores somos los trabajadores nosotros 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 quienes circunstancialmente ustedes nos pusieron aquí somos los que tenemos la responsabilidad y no somos absolutamente nada si no estamos en la calle si ustedes nos acompañan y pucha que estamos contentos a veces cuando nos cagan a pedo y yo lo digo y yo lo digo porque hoy a la mañana tuve tuvimos nuestra asamblea y allá están mis compañeros que bien cagados pedos me tienen ahí están mis compañeros yo les digo compañeros yo no me ofendo porque me retan eh al contrario eso me da más pilas y sé que la próxima vez que hagamos otras tantas marchas porque esto es el comienzo los trabajadores municipal vamos a decir presente de otra manera con más gente con más gente yo les quiero decir les quiero decir a los gremios sinceramente que emoción que emoción fue ver cuando por la avenida Kirchner o la calle Roca es Roca venían venían esos chalecos amarillos de los compañeros viales porque no sabíamos no sabíamos si nos iban a acompañar activamente y allí aparecieron los compañeros ¿cómo no nos va a llenar de emoción? esos mismos compañeros que ayer quemaban cubierta a pesar que estamos seguros a pesar que estamos seguros que ya no habrán venido a correr con cédula de los juzgados con multas como lo hicieron a nosotros también ¿cómo no me voy a emocionar de ver a los compañeros de ATE avanzando con tantas columnas con tantos compañeros? si sabemos que entre sus filas hay trabajadores y trabajadoras que han quedado despedidos desde el año pasado desde el año pasado si digo a la gobernadora esa va a ser la prioridad de la mesa de unidad sindical la restitución de la fuente de trabajo y el salario digno por supuesto ¿cómo no nos vamos a emocionar? a los docentes con esas columnas de trabajadoras caminando por esas calles interminables interminables fueron las columnas interminables fueron las columnas en la marcha de hoy y a nosotros nos llena de emoción como trabajadores trabajadores de la construcción como los compañeros de Citradic miércoles que hay un gremio castigado esos son los compañeros de la construcción y lo digo con razón porque mi viejo fue un obrero de la construcción muchas que hay un gremio castigado como los compañeros de la construcción y hoy se ponen de pie con su sindicato y salen a marcar presencia y son parte de la mesa de unidad sindical y donde andará mi compañera Rita Villegas de Adiumpa donde andará mi compañera acá está mi compañera Rita que hicimos la escuela juntos ya por casi tantos años compañera y nos encontramos en la calle lo que son las cosas lo que son las cosas mientras yo me llevaba todas las materias y la compañera era la más estudiosa nos terminamos encontrando en la calle disculpen ustedes hoy a la mañana tuvimos asamblea y ya la bono es la misma no me quiero olvidar de ningún gremio hermano de ningún trabajador simplemente decirle los compañeros judiciales como que no así por supuesto los compañeros judiciales los compañeros judiciales los compañeros los compañeros de Aprosa los compañeros de AMET que el secretario nos pasó a ver un ratito allá por la esquina compañeros los centros de estudiantes sí señor como que no los centros de estudiantes las agrupaciones compañeros las agrupaciones los jubilados de servicios públicos y los jubilados municipales y provinciales los vecinos de esta ciudad como decían los compañeros dentro de la mesa de unidad sindical esto es abierto para todo el mundo no solamente para los trabajadores porque la presión la tenemos todos la presión la tenemos todos lo que estoy seguro que aquí sí no va a haber es ningún representante de las cámaras empresariales ningún representante de la inmobiliaria y de los supermercados y de los supermercados que nos vienen metiendo la mano en el bolsillo no nos olvidemos de eso compañeros no nos olvidemos porque mientras salimos a pelear por un salario estos señores en la oscuridad están esperando para volver a remarcar los precios una y otra vez y no lo tenemos que permitir tampoco no hay que permitirlo bueno compañeros de nuestra parte y una vez más en nombre de los trabajadores municipales les damos las gracias realmente emocionados hasta el infinito por esta masiva presencia y sabemos que esta este es el comienzo de una larga lucha seguramente que nos va a convocar acá en la calle y con toda la alegría que la lucha tiene que marcar muchísimas gracias porque todo lo que pasa en Santa Cruz pasa por www.mediaticadigital.com.ar